6.51, retomamos la información, esta vez política. El candidato presidencial Alejandro Toledo presentó sus propuestas económicas en el foro organizado por la Asociación de Exportadores. Puso énfasis en los rubros de inversión y comercio exterior. El Ministerio de Economía y Finanzas no maneja al presidente. Quiso darle énfasis a sus propuestas y prometió tomar las riendas de la economía para fortalecer la inversión en el Perú y el comercio exterior. El candidato de Perú Posible Alejandro Toledo se refirió a Pedro Pablo Kuczynski durante el foro exportación de Adex. Organizado por la Asociación de Exportadores, Adex. He tenido colaboradores extraordinarios y les agradezco a todos, incluyendo a mis actuales competidores en esta carrera electoral. Durante su discurso, el expresidente destacó algunas proezas de la gestión de Alan García y recalcó que el proceso de crecimiento económico del Perú comenzó con su gestión. Ver que la economía crece entre 8 y 9 por ciento, y eso es el mérito no solo del primer gobierno de Alejandro Toledo, es también la continuidad del segundo gobierno del presidente de Alan García. Pero criticó que no exista un mejor manejo del gobierno ante el rápido fortalecimiento del sol, ya que este perjudica a los inversionistas que apostaron en el dólar. El Banco Central de Reserva está saliendo a comprar para evitar que caiga más el tipo de cambio y perjudiquen más a los exportadores. A mí me gustaría que exista un teléfono más conectado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva. Ahora, hemos anunciado la creación de 100 institutos tecnológicos superiores. Existe un espacio por profesiones técnicas de mando medio que sepan instalar, por ejemplo, los nuevos sistemas de gas, las casas, que ayuden a una economía que está creciendo y exige nueva mano de obra con nuevos calificativos. Toledo aseguró que de llegar a la presidencia reformaría algunos poderes del Estado, como la Administración de Justicia.